Yo siempre he dicho que la selección que yo trabajo es la que representa a México y esta que estamos trabajando se vaya completando va a ser la que va a representar a México en la Copa América y vamos con esa idea, de a ver si le damos un susto o no, vamos a darles un susto a varios porque este equipo estaba diseñado para llegar a la final vamos a dar mucho más de qué hablar sabemos que hay equipos como Brasil, como Argentina, el mismo Chile que es el local Colombia que ha hecho un gran torneo, un gran mundial que puedan estar por encima, Uruguay, la historia de Uruguay pero nosotros vamos con la idea de fijarnos en la meta que tenemos trazada y lograrla